El encuentro con las necesidades de la gente me compromete en la construcción de las respuestas a favor de los que más nos ocupan. En este primer año de trabajo he tenido la oportunidad de escuchar y de responder con hechos a las demandas de la gente, porque así debe de ser. Más de 10.000 acciones de gestión social a favor de la comunidad. Con leyes más justas, construimos el futuro de nuestros hijos. Desde el Congreso del Estado, trabajamos porque estamos decididos a cumplirte. Gracias.